La Vida La Vida En aprendiendo a vivir Crónicas de Vida El abuso sexual infantil En nuestro país ha alcanzado Unos niveles insospechados Es por eso que la Asociación de Voluntariados El Sembrador Ha empezado una gran campaña en la ciudad de Júpita Que se denomina El País de la Alegría Y por eso hemos venido hasta acá A ver estas obras de teatro A ver estos típeres Y conocer lo que está sucediendo Esta gran campaña En busca de la prevención y de la protección De los infantes y de los adolescentes Estos rostros que estarán mirando ¿Por qué tan atentos? ¿Por qué sonriendo? ¿Por qué tan felices? ¿Estarán disfrutando de alguna función? ¿O el estreno de un nuevo reggaetón? ¿O de alguna divertida caricatura? Pues sí, todas las anteriores Pero este no es un asunto tan etéreo Resulta que a estos pequeños y jóvenes Les están dando una clase De las más avanzadas en educación sexual Que busca prevenirlos y protegerlos Del abuso del que podrían ser víctimas En cualquier momento En el país de la alegría Están pasando cosas que no son buenas Para los niños Por eso es que Tita, Paco, Loris, Leoncio El tigre, Lavakis, Lacadris, el gorila y el cocodrilo Han venido para quedarse en sus corazones Y en sus mentes Y así nunca olviden Que sus cuerpos solo les pertenecen a ellos Y deben conocerlo y cuidarlo Enseñándonos a través de una televisión Debemos siempre asegurarnos De con quienes estamos hablando No debemos recibir dulces de los extraños Porque pueden abusar mal de uno Los extraños son muy abusivos De las cosas sexuales Oír a un tigre Hacerle una propuesta indecente a una vaca A una cabra defendiéndose de un abusador Y denunciándolo Ver a un gorila y un cocodrilo Ser detenidos por intentar abusar De la sexualidad de otros dos inocentes animalitos Que caen en sus trampas Y a un león Volverse a David de la justicia Y defensor de los inocentes Resulta bastante particular Pero en realidad Es una puerta que se abre Para pequeños, adolescentes E incluso adultos A entender que existen hoy en día Múltiples formas de abusar Y ser abusados en nuestra vida sexual Y que lamentablemente El desconocimiento La equivocada información sexual La indiferencia Son el principal combustible De esta bomba social Que desgarra vidas Cercena futuros Este es un país de abusadores Y abusados Donde se necesita aprender Para no convertirse en una potencial víctima Cuántos niños y niñas Jóvenes Agredidos sexualmente No serán En unos años Agresores En medio de su ignorancia O dolor Ya saliendo al campo Como profesional Uno ve tremendas necesidades Y ve como Nuestro servicio de docente Por decirlo de alguna manera No es suficiente Dar una clase No es suficiente Hace 10 años Yo era directora De un colegio Y me preocupaba muchísimo Ver Cómo me podía quedar Con las manos atadas Conociendo tantos casos De abuso sexual Le damos tanta atención A los niños Y a la situación Del abuso sexual infantil Porque las estadísticas Han demostrado Que es una problemática Que se está viviendo En nuestra comunidad Hay muchos casos Que se denuncian Pero son más Los que no se denuncian Crecen las cifras A niveles asombrosos Pero también crecen Por montones Las potenciales víctimas Lo más bello De nuestra sociedad Destinada Al sacrificio Expuesta Casi ofrecida Al más común Y grave de los riesgos Niños y niñas Que de manera Aparentemente normal Se les oye decir Definidos en sus decisiones O preferencias sexuales Cuando ni siquiera Han conocido Y desarrollado Su sexualidad Estamos concediendo A agresores sexuales Nuestro futuro social Sí es una problemática Seria Porque vemos A través de la agresividad De los niños De los problemas Que cada profesor Identifica en cada salón Vemos que sí es muy necesario Contribuir con este programa Porque desafortunadamente En nuestro país Poco se toca este tema Hay mucho tabú todavía Tanto en los padres Como en los niños Y el televisor O lo que les rodea Pues muestra muchas cosas Y ellos no tienen formación Para poder desarrollarse Como tienen que hacerlo Es importante Que ya dejemos atrás Esa idea Del tabú Y tratar de plantear Esos temas Como algo importante Y prevenir Todos esos desastres Sociales Que se están presentando El número De niños maltratados Y abusados En el país Cada día crece más Especialmente Lo vemos en Norte de Santander Donde los niños Son abusados Explotados Por diferentes Agentes Llámese Familiares Mayores de edad Sin que los niños Muchas veces Por miedo Denuncien Dichos atropellos Son muy vulnerados Por la inocencia Que se tiene De todas las circunstancias Acuérdense que Abuso sexual Es no solamente Vulnerar Al tocar el cuerpo Del niño O del adolescente Es también Mostrarle imágenes El fetichismo Es una de ellas La pornografía Es una de ellas Y de pronto El desconocimiento Hace que la misma Ignorancia En la población Tenga tantos casos De abuso sexual Sobre todo Se sabe que El abuso sexual En un menor Le cambia la vida Totalmente a ese adulto Pero no todos Se han quedado impávidos La fundación De voluntariados El Sembrador Y su regional Cúcuta Han iniciado Una gran campaña Con resultados Espectaculares Colocando el dedo En la llana Hablando de frente A padres y profesores Y con mucha lúdica A infantes Y jovencitos Sobre lo que está sucediendo En el país De la leveía Esta idea Nace Por la gran inquietud Que no solamente Es en este caso La de mi esposo Y la mía Como docentes Sino también La gran inquietud Que tenemos Todos los docentes De este país Queremos ser respuesta Con proyectos Lúdicos Pedagógicos Que enseñen A nuestros Niños Niñas Y adolescentes Para la vida Nace inicialmente Con la gran inquietud De llevar un proyecto Directo De llevar un proyecto Que tuviera el componente Pedagógico Que tuviera el componente Lúdico Y que tuviera también Un gran componente Una persona Que lo pudiera enseñar Desde su capacidad De docente Desde su capacitación De docente Y le pudiera llegar Con un lenguaje Pedagógico A niños Niñas Adolescentes Y padres De familia En su educación Sexual Porque es un problema Que se está viendo Hoy día El abuso sexual En menores De edad Entonces Ayuda muchísimo Para ellos Es una gran ayuda A nosotros Como docentes También nos están ayudando Para mí El proyecto País Ha significado Llegar a la necesidad De mucha gente A través de este Proyecto Lúdico Pedagógico Enseñarles a los niños De una forma Muy sencilla Que ellos pueden ser Protegidos Y enseñarles A los padres De una forma Práctica Sencilla Pedagógica Teniendo una didáctica Apropiada Que si hay solución Para este problema Este programa Me parece Algo espectacular ¿Por qué? Porque primero Está dando A conocer Algo que estaba Como muy oculto Y segundo Pues está Capacitando Primeramente A nosotros Como padres Cómo educar A nuestros hijos En esta área Y segundo También está capacitando A los docentes Para que ellos También A la vez Eduquen a nuestros hijos Y los puedan preparar En el caso De que puedan pasar Por una situación Similar Cúcuta Norte de Santander Seguramente No es la región Más afectada Por esta problemática Que existe En nuestro país Pero ahí sí Han decidido Acabarla Y no dar Tregua A este mal La campaña Que adelanta El sembrador En cada una De las instituciones Educativas Promocionando Precisamente El evitar El abuso Sexual Hacia los niños Se convierte En un apoyo Hacia el trabajo Que se está Realizando Y hacia las políticas Que llaman el futuro Entre nuestro plan De desarrollo Son procesos Y proyectos Que podemos Trabajar en equipo Y que la gobernación Está dispuesta A respaldar Y apoyar En forma masiva En todos los municipios Del norte de Santander Los felicito Al sembrador Por este programa Tan bonito El país de la alegría Donde nos está Mostrando Y ayudando Para que todos Los norte santanderianos Entremos En el tema Y podamos Ayudar A estos niños La fundación De voluntariados El sembrador Que es una organización Civil sin ánimo De lucro Constituida Legalmente Que afilia 38 organizaciones Voluntarias En Colombia Ecuador Y Venezuela Está Con un gran grupo De voluntarios Marchando En el propósito De erradicar Toda sombra Del abuso sexual En nuestra niñez No es un trabajo fácil Pero ahí están Ya comenzaron Y el reloj Ya va En su cuenta regresiva Para que los niños Siempre Tengan por qué Estar así Felices En el verdadero País de la alegría Nosotros En la institución Hemos tenido La oportunidad A través de la fundación El sembrador De tener una magnífica obra Del País de la Alegría Y a través de esta obra Hemos podido darle Un mensaje claro A los niños Que es la oportunidad Para que ellos Contacten En este caso Pues con ustedes Y aprovechen esta obra Como una estrategia Metodológica Para enseñarle al niño Que su cuerpo Es templo de Dios Y que se lo debe respetar Respetar a los demás Y dárselo a respetar Bueno mi gente Este es un mensaje El sembrador Para todos los niños Y las niñas Mi gente Que se está tocando Con irrespeto Cuéntalo Denuncia O se quede Cañado Cañado El abuso sexual Es la manera más grave De afectar a una persona Es un maltrato terrible Cuanto más no A un niño Indefenso Y es por eso Que queremos Aquí En Crónicas de Vida Concientizar Sobre toda esta labor Que adelanta La fundación de voluntariados El sembrador Que ha comenzado En la ciudad de Cúcuta Y que se extenderá Por todo el territorio colombiano E incluso Venezuela Y Ecuador Todos Los adultos Tenemos que ser conscientes De esta problemática Y ayudar Para que a nuestros niños Y a nuestros adolescentes No los afecten más Por eso les invitamos Para que nos acompañen La próxima semana Aquí En Crónicas de Vida En Aprendiendo a Vivir Seguimos aquí En el país De la alegría Viendo esta maravillosa obra Del voluntariado El sembrador Que ha comenzado En la ciudad de Cúcuta Y que se ha extendido Por todo el territorio colombiano Ayudando Enseñando Educando A los niños Y adolescentes Sobre lo que significa El abuso sexual Obra maravillosa Que nos debería comprometer A más de nosotros Como adultos Filmando Un compromiso De ayuda Para con nuestros niños Para con nuestros hijos Para con nuestros adolescentes Para el futuro del país Se necesita algo más Que conocimiento Lúdica Creatividad Pasión O entrega Para desarrollar este programa Se necesita amor Mucho amor Y eso es lo que desborda Este programa Por todos los foros Pensando En un país mejor En un futuro mejor Nosotros debemos Propender por una Por un tratamiento Integral de apoyo Hacia la niñez Los niños finalmente Son quienes gobernarán En el mañana Los niños son las personas Que pueden orientar El país En cada uno De los sectores En cada una De las regiones En cada uno De los municipios Una niñez Bien tratada Significa también Un buen futuro Para nuestro país Ojalá se pudiera llevar A todas las instituciones No solamente acá Sino en las demás instituciones Porque es algo Que les ayuda A todos En general Tanto a los pequeños Como a los grandes Que supuestamente Entre comillas Ya saben mucho Pero a la hora La verdad no es así Es un proyecto Lúdico pedagógico Que nos permite Que haya una interacción Entre los padres Con los hijos Gracias por ver el video Gracias por ver el video